Para la UCI del Hospital Infant Natalena, recibir esta certificación supone un premio al trabajo del equipo y al trabajo de nuestro día a día. El plan de humanización de las UCIs es un plan universal, pero sin embargo nosotros de alguna forma hemos implementado medidas en las ocho líneas estratégicas de referencia dentro del proyecto Humanizando los Cuidados Intensivos. Estas medidas han sido implementadas en nuestro servicio, incluidas en nuestro trabajo del día a día y han supuesto un cambio importante en nuestra forma de trabajar, de forma que hemos trabajado en el tema de las UCI de puertas abiertas, el tema de la comunicación, la participación de las familias en los cuidados de los pacientes, entre otras. Es un proceso muy largo, pero sobre todo es un cambio en la mentalidad del personal y de las personas. El cambio real no es en haber puesto unos paneles ni en haber hecho cosas físicas, sino en el cambio en el personal y en el cambio en la conciencia de cómo tratamos a los pacientes, de cómo les incluimos a las familias dentro del cuidado de su propio familiar. Ha supuesto un cambio total en nuestra manera de trabajo. Al final lo que les estamos ofreciendo es una cosa que ellos siempre han necesitado y a lo mejor nosotros no hemos sabido verlo hasta ahora. Y para nosotros también a la hora de manejar el paciente, de interaccionar con él y establecer ese vínculo que al final haces con el paciente y con la familia, ha ayudado a suavizarlo y a realmente formar una unidad con familia, paciente y nosotros. Ver el trato que tienen los familiares si tienen dudas de tu salud, el poder de estar viendo tu evolución, les ayuda también mucho a ellos, a ellos y a ti, por ver a ellos que se van tranquilizando. O sea que yo estoy encantada con el servicio de la UCI de ese hospital. Desde que mi hija está aquí ingresada no puedo tener más que palabras de elogio, porque es increíble el trato, la atención, el esmero, no puedo decir más, perfecto. Gracias. Gracias.